yo lo miré de momento y parece un diablo está mordiendo la sábana él está haciendo biscuit en los rollitos míos de grasa qué lindo qué tú haces esto tiene la sábana en la boca está chupando la sábana en mía esa sábana es mía pero tú estás chupando esa sábana ¿qué es lo que está haciendo? ¿estás haciendo biscuit? tiene la sábana en la boca ¿qué es lo que está haciendo? ¿qué es lo que está haciendo? ¿qué es lo que está haciendo? hay que picarte las bolas a ti está haciendo cosas estos gatos estos gatos vienen a hacer cosas para mi casa estos gatos les gustan las sábanas de mi casa no, papi ¿qué es lo que está haciendo? ¿qué es lo que está haciendo? ¿qué es lo que está haciendo?